Nutrición al día es presentado por Enterex. A medida que pasan los años, se hace más evidente una condición que afectará a todos los adultos mayores. Se trata de la sarcopenia o pérdida de masa muscular. Un problema asociado al envejecimiento del tejido muscular, pero que se puede acelerar por el sedentarismo o por inmovilidad. Claro, inmovilidad que esté presente mucho tiempo, por un tiempo muy prolongado. Hoy junto a Katherine Larraguibel entregaremos algunos consejos para prevenir la sarcopenia. Preste mucha atención. Estamos hoy día en el programa junto a Katherine Larraguibel, nutricionista clínica, para hablar de la sarcopenia, de la pérdida de masa muscular en la medida que envejecemos. Vamos a tomar foco en el adulto mayor porque claramente empezamos a perder músculo de muy temprano. Ya de los 40 en adelante empezamos a perder masa muscular. Pero hoy día el punto, ¿no es cierto, Katy? Es hablar de esta pérdida de masa muscular en los adultos mayores. Sí, lo que pasa es que es bien grave el tema en realidad. Como que a medida que pasan los años, como que la máquina nos va consumiendo y nuestra masa muscular se va perdiendo importantemente, como pasos agigantados. Imagínate que cuando nosotros tenemos entre 30 a 60 años podemos perder entre un 3 o un 8% de nuestra masa muscular y después de eso empezamos a perderla mucho más acelerado, incluso pudiendo llegar a un 15 o un 25% de masa muscular. Y por eso la mayoría de los adultos mayores, como mayores de 70, 80, casi el 50% de la población puede tener esta sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que también no solamente tiene que ver con el consumo de proteínas, sino que también tiene que ver con la movilidad, como la pérdida de movilidad. Por eso, por ejemplo, las personas que han tenido COVID en este último tiempo, que pasan, y que han tenido un COVID importante, o sea, que han estado hospitalizadas, etc., que están sin movilidad, habitualmente ellos pierden mucha masa muscular después de la patología en sí. Y viene esta consecuencia, que es en el fondo como no poder moverse bien por pérdida de masa muscular. Y tú tienes el kinesiólogo y todo eso que se comenta. Y eso pasa más en los adultos mayores todavía. Y por eso es tan importante en ellos fijarnos en el consumo proteico, pero a su vez en la movilidad que ellos tienen. Y pasa que la gran mayoría de los adultos mayores empiezan a perder el gusto. Y las carnes, por ejemplo, tanto la carne vacuna como el pollo, etc., no les generan apetencia. Dejan de querer comer ese tipo de proteínas. Entonces baja más el aporte proteico. Entonces, si ya necesitamos que coman más, porque están perdiendo masa muscular a pasos agigantados, además aportamos esto que en el fondo pierden las ganas de comerlo porque no les gusta, o no les llama tanto la atención. Entonces más masa muscular y generamos esta bola de nieve que va generando todos los efectos, porque al final el problema es que ese adulto mayor que no consume las proteínas y que tiene sarcopenia, tiene mucho riesgo de alguna fractura. Y obviamente que eso, si se fractura, peor todavía, menos se puede mover y seguimos en la bola de nieve, etc. Fíjate que en el tema de la movilidad, Katy, es súper importante lo siguiente. Uno, el tema de moverse no solamente significa que yo me pueda desplazar de un lugar a otro. Nuestro sistema cardiovascular necesita estar continuamente, ¿no es cierto?, circulando, moviéndose. Y para eso necesitamos que nuestro cuerpo se mueva. Es decir, funciona mejor nuestro sistema cardiovascular en la medida que nos movemos. Funciona mejor nuestro sistema respiratorio en la medida que nos movemos. Por lo tanto, la consecuencia de moverse es súper importante. En lo que tú hacías referencia recién, en la medida que nosotros tenemos músculos que son más tonificados, que están mejor, que se han movido más, que lo hemos entrenado más, nuestro hueso también tiene más fuerza. Y con eso contrarrestamos un poquito la osteoporosis o la osteopenia en algunos pacientes. Sabemos que la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Pero creo que es importante que la gente que está viendo el programa quede con el concepto de que la musculatura no solamente sirve para que nos movilicemos, sino que para que todos nuestros sistemas funcionen bien. Decir, y como dato importante para darte la palabra, es que nuestros músculos intercostales, el diafragma, es un músculo. Por lo tanto, también el respirar bien, el tener una buena frecuencia respiratoria, el poder ventilar bien nuestros pulmones, también requiere de una manera muy importante en que nuestra musculatura esté bien. Quiero hacer ese paréntesis para que sigamos avanzando. Pero para que no quede solamente que el corazón es un músculo. Exactamente. Eso. Sí, por supuesto. O sea, el movernos y el comer las proteínas suficientes juegan un rol importante en todo nuestro sistema. Y por eso, en realidad, existen tantos suplementos y tantos alimentos como que se publicitan en el mercado que tienen que ver, que están enfocadas a la publicidad, al adulto mayor, a las personas que van pasando a los 40. Justamente para que se entienda que necesitamos consumir proteínas para, o sea, la idea es que sea a partir de los 40 para cuidarnos previamente. Pero también están enfocados ya en un adulto de 70, 80 años que tenemos que hacer este extra y como a los adultos mayores no les gustan estas proteínas que yo te mencioné, el pollo, el pavo o baja un poco el gusto por ellas. Y muchos de ellos son intolerantes a la lactosa también. Además. Tenemos más problemas todavía porque intolerantes a la lactosa, imagínate, no pueden consumir lácteos. Entonces solo les queda la proteína del huevo, les quedan las legumbres por ahí, etc. Y no les quedan muchas más alternativas. Entonces, en ese caso, los suplementos sí, para el adulto mayor son una súper buena opción porque nos van a ayudar a cubrir el requerimiento básico proteico que es al menos un gramo por kilo de peso de proteínas. Obviamente esto, estamos hablando en personas sanas porque si tenemos un insuficiente renal o tenemos una persona con diabetes, etc., va cambiando un poquito el escenario. Estamos hablando en un adulto mayor sano. Bueno, lamentablemente, la gran mayoría de los adultos mayores tienen alguna patología asociada, o sea, tienen no diabetes o tienen insuficiencia renal, etc. Entonces, bueno, una persona sana, un gramo por kilo de peso al menos. Idealmente, 1.5 a lo mejor si ya presenta un grado de sarcopenia o presenta un grado de osteopenia. Ya, también en la osteopenia es importante el consumo de proteínas porque va protegiendo también todo el tema, independiente que tenga que ver con los huesos y no con la masa muscular. Recordemos que, en el fondo, es importante la asociación de las dos cosas, de la vitamina D también. Todo eso juega un rol importante. Ya, no solamente las proteínas, es como un conjunto de una buena alimentación en general. Ya, entonces, si tenemos a un adulto mayor que no le van a gustar tanto las proteínas de origen animal, sí, podríamos consumir algún suplemento. Y ojalá un suplemento que tenga, que se vaya liberando lento, ya, para que impida más el catabolismo. Catabolismo es pérdida de masa muscular. Entonces, por ejemplo, la caseína es una muy buena opción para el adulto mayor porque va a ser que se vaya liberando lento este aminoácido y que no pase un periodo que pueda perder. Oye, a propósito, a propósito, Katherine, también hacer mención de las proteínas que obtenemos de las legumbres y la combinación que obtenemos y el valor biológico que tienen cuando las combinamos con carbohidratos. Por ejemplo, los porotos con tallarines o las lentejas. Porotos granados, que son tan ricos. Claro. En general, no sé, la gente antigua era muy sabia. Yo creo que más sabia que ahora en muchas cosas. Que decían, le faltan porotos. ¿Te acuerdas que a usted le faltan unos guantos porotos? Y siempre mezclaron el carbohidrato con la legumbre. Ahora está como de moda comer a lo mejor la legumbre sola. Así como, por ejemplo, poner una ensalada de porotos negros con cebollita. Que no es malo, es súper bueno porque vamos a estar aportando un montón de vitaminas, un montón de fibra, etc. Pero no vamos a estar teniendo la proteína completa. Para que la proteína de las legumbres actúe de forma completa, tiene que estar acompañada de un carbohidrato. Porque le faltan algunos aminoácidos. Tiene aminoácidos limitantes. Entonces, esta mezcla que hace la abuelita o que hace la señora en la casa de lentejas con arroz, porotos con fideos, porotos con choclo, es la ideal. Así tienen que comerse las legumbres para que cumplan la función de ser una proteína. Y ahí obviamente no es necesario agregar el pollo, el pavo, porque ya tenemos la proteína de buena calidad. Y no olvidar el huevo, ¿ya? Yo pago tanto hincapié al huevo porque el huevo, la albúmina que tiene, una proteína de excelente calidad, ¿ya? Que a la larga, esa albúmina es como el gol estándar de las proteínas. Tiene todos los aminoácidos, todas las proteínas se quieren parecer a la proteína del huevo. Entonces, tratar de no olvidarlo. Porque en algún momento se dijo que el huevo no había que comerlo porque subía el colesterol. Claro, si tenemos un exceso, quizás sí. Pero si vamos a comer uno o dos huevos en el día, está perfecto. Katy, y para cerrar este segmento, ¿alguna recomendación en cuanto a suplementos? Porque tú ya no hablaste de suplementos, entendemos que el tema de la comida quizás no están llegando los adultos mayores a completar sus requerimientos de proteína, lo más probable, por todas las razones que tú esbozaste hoy día. ¿Alguna recomendación de suplementos? Sí, mira, yo en realidad, como te decía, puede ser un suplemento de suero de leche, puede ser un suplemento de caseína. El de caseína yo lo recomiendo más si a lo mejor, en el fondo, tenemos un adulto mayor que no está acostumbrado a hacer tantas colaciones en el día y tiene como más espacio incorporar la caseína porque, como te decía, va más lento estos aminoácidos, alta retos sanguíneos, como más de lenta absorción. Entonces va a ayudar a no perder tanta masa muscular y, obviamente, tiene que ser un suplemento limpio que no contenga carbohidratos porque, vuelvo a insistir, que la mayoría de los adultos mayores tienen diabetes, etcétera, entonces ahí también van jugando un rol extra. Y ojalá que no tenga grasa tampoco para, en el fondo, aportar la grasa buena que nosotros necesitamos, de los frutos secos, de la palta, de ese tipo de cosas y no del suplemento, que el suplemento solo sirva como ayuda proteica, como suplemento proteico. Entonces, por ejemplo, yo a pacientes les recomiendo el Protein-X, que es un muy buen suplemento porque, en el fondo, cumple estas características que solo aporta la proteína y nada más, solo eso. Ya que eso sería como la idea de un suplemento, que no te aporta otra cosa. Perfecto. Muchísimas gracias, Katherine. Gracias por tu participación hoy día, doctora, en casa, por también ayudarnos a entender más de esta necesidad que tienen los adultos mayores de mejorar su consumo de proteína. Y lo más importante, mantenerse siempre activo, como dijimos, Kathy, ¿no es cierto? Mantener permanentemente su actividad. Puede ser haciendo ejercicio en la casa, puede ser saliendo a caminar en la medida, obviamente, de lo posible, que puedan salir afuera, no estén restringidos por una cuarentena, por ejemplo. Pero lo importante es mantenerse siempre activo. Muchísimas gracias, Katherine, por el contacto de hoy. Nos vemos, Claudio. Que tengas un muy buen día. Cuídate. Chao. Chao. Desarrollar estrategias de planes alimenticios y de programas de actividad física son fundamentales para prevenir la sarcopenia. Encuentre este y más contenidos de Doctor en Casa en nuestro canal YouTube. Siga junto a nosotros. También la sinnescismo. La sinnescismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!